Bueno menores, gracias a Dios todo salió bien Ya tengo a la niña Acá al lado Saluda Mucha job Mami Y si menores Ha llegado el día más esperado 16 de diciembre Ya viene lucecita allá Aquí llevamos en maleta Me tiene como 4 maletas Usted no lleva nada Me tiene de... ¿Cómo se llama aquí la maleta? De maletero Me tiene maletero menores Bueno, ahí ya lleva el cosito Para que la niña se acueste Bueno menores, aquí ya vamos Deseenlos suerte, Dios quiera que nos va a ir muy bien Así que vamos Los tigreros ¿Qué decís? ¿Qué sentís? ¿Estás tranquila? Sí Yo sí asustaba mami Sí, no, yo no quiero estar asustada Mami cinturón Y vamos a arrancar Mi tía Chao tía Bueno menores Ya acabamos de llegar A la clínica Dile algo a la cámara Nada, ahora sí me está dando ansiedad No tratabas de valiente No, pero no nervioso Si no, no ansioso Para cirugía Hombre, sé que en serio Que estoy demasiado ansioso Súper mega triste Ansioso Y yo voy a entrar Bueno, no voy a entrar a ver el parto Voy a entrar a A la sala Y ahí es cuando vamos a ver a la niña Nos toca quedarnos aquí 24 horas, ¿no? No estamos bien Si Dios quiere 24 horas nos toca quedarnos aquí Si Dios quiere Bueno menores Ya estamos aquí en la clínica Con mi cecita Estamos esperando que las llamen A esta señora Y a esta señorita Que se está en la barriguita Que sea lo que Dios quiera Dios quiera que todo salga bien ¿Cómo fue su experiencia con el menorcito? ¿Vos igualito? No, diferente Diferente porque yo entré a urgencia Ya venía con contracción Ya estaba en 6 de dilatación Pero cuando me valoró el médico Que estaba de turno Pues según lo que él realizó Pues y todo eso De una me mandaron para cirugía de urgencia Entonces a mí no me hicieron lavado Ni me hicieron ayuno Nada Así como llegué De una me metieron al quirófano Y a las 2 horas nació el médico Bueno, ahí ya Nos llamaron Ya se va para adentro Y a mí me toca esperar acá afuera Ya la van a preparar Mientras yo espero acá afuera ¿Ah, yo puedo entrar? Sí, sí Ah, ya pues Gracias, buen día Ah, yo pensé que no podía entrar Ah, bueno Yo sí decía que olía a fe, güey Puff Los calzones ahí Estoy nervioso Pero cuando la estaba haciendo Si estaba contenta A mí personalmente me apagó los aviones O sea, me toca montarlo Me estresa montarlo Hoy estoy sintiendo eso Que yo siento cuando me voy a montar en un avión Multiplicado por cien mil Imagínate Imagínate Bueno, menores Gracias a Dios Todo salió bien Que ha tomado la niña Acá al lado Está quedando Mucha job Mami Yo No sé qué están imaginando Emocionado que estoy Es divina Ya, ya no llore Yo, 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 yo Bueno, menores Aquí ya estamos en la recuperación De 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 Lucecita Que está por ahí Miren la carita Y ustedes se preguntarán ¿Por qué la niña no está aquí? No la ven por ningún lado No la ven por ningún lado No la ven por ningún lado Es sencillo Porque no está con nosotros La van a dejar hospitalizada Entre dos Y tres días Pero no es nada grave No es nada grave Así que el día de hoy Lo siento Pero no las puedo mostrar Pero en el próximo video Sí se las voy a mostrar Así que Muy pendientes, menores No es nada grave No es nada grave No es nada grave